Yo sé, yo sé que quieres que me enamore Pero no quiero ilusionarte, tengo que confesarte Yo no creo en eso, corazones, ni besos Mira chica, yo no creo en eso, corazones, yo tengo Yo no creo en el amor, no creo en el amor Mira chica, yo no creo en eso, no creo en eso, no Dice que mi mente la va a cambiar Que ella a mí me puede arreglar Que ella a mí me va a enseñar Cómo se puede amar Cómo explicarte, no es que yo no quiero amarte Pero le cogí el gusto a la angustia que ahora yo le llamo arte Yo bregué mal, pero aquella conmigo abusó Le hubiera cobrado la renta por todo el tiempo que en ella me usó Sé que eres distinta y pides que en ti confíes Y te acepto que nada duele cuando miro a lo lejos que te sonríes El pasado es maestra de muchas cosas siniestras Esto no es insomnio, son las dudas, trabajadoras extras Yo no creo en eso, corazones, ni besos Mira chica, yo no creo en eso, razones, yo tengo Yo no creo en el amor, no creo en el amor Mira chica, yo no creo en eso, no creo en eso, no Traté de disimular, pero no dejaba de pensar Cómo sería con alguien como ella, poderlo intentar Es diferente, no tiene guille de diva Se combina de negro completo, huella que suprime las tenis adidas Me dijo la vida, se hizo pa' vivirla Suelta el rencor, suelta el dolor y la paz tú podrás sentirla Chica, te entiendo, no pienses que soy un necio Pero dime quién nos ha escondido alguna vez detrás de un silencio Respondió, respondió en el amor, hay mucho más que importa El amor, todo lo sufre, lo cree, lo espero y soporta Yo sé, yo sé que quieres que te enamore Pero no puedo ilusionarte, tengo que confesarte Yo sí creo en eso, corazones y besos Mira chico, yo sí creo en eso Razones yo tengo Yo sí creo en el amor Yo creo en el amor Mira chico, yo sí creo en eso Yo creo en eso Muchas veces las experiencias negativas en nuestra vida Nos ponen directamente Hacia lo mejor que nos puede pasar Comienza a creer de nuevo Ja, ja, ja Yeah Mikey Medina Yeah ¡Suscríbete al canal!